El lunes 20 de agosto el rostro de la iglesia a la catedral estará adornado con flores de diversos colores, junto con las banderas de los 16 cantones de la provincia de Loja, del Ecuador y el Vaticano, explica William Arteaga. Por ende hemos lanzado una pequeña campaña aquí en la iglesia a la catedral, el de que los lojanos recibamos a María con una flor. Estamos utilizando 350 paquetes de rosas de cualquier color de 24 unidades, como también la flor que es el crisantemo, color amarillo y color blanco, para hacer los arreglos. Lo demás, lo que es el trabajo, la mano de obra, el oasis, lo pone la catedral. Al momento se trabaja en la iluminación, seguridad y adesentamiento de la infraestructura de la catedral. Estamos cambiando los focos por luces LED para tener una mejor claridad dentro de la iglesia catedral. Luego las cámaras, que tenemos 16 cámaras, están en perfecto funcionamiento. Hemos hecho ya un chequeo, una limpieza de todas las cámaras, para tener un control respectivo de esos días de afluencia de nuestra gente aquí en la iglesia catedral. En el trayecto Catamayo-Loja, la Virgen del Cisne vestirá un traje español donado por el Obispo de Loja, en honor a la llegada del nuncio apostólico de la Santa Sede, Andrés Carrascosa. El señor Obispo nos comenta que este traje va a ser el traje regional de Cuenca de España, por el nuncio desde allá. Entonces, quieren hacer un homenaje al nuncio y a la Virgen para unir esas dos realidades y así también dar la bienvenida a la imagen y al señor nuncio aquí a nuestras dioses. Tras el arribo de la Virgen del Cisne, las eucaristías en la iglesia a la catedral se extienden desde las 6 hasta las 19 horas.